Sí, bueno, veníamos aquí y sabíamos que el partido iba a ser muy complicado, ¿no? Al final sí que es verdad que hemos tenido algunas ocasiones para llevarnos los tres puntos a casa, pero bueno, al final es un campo difícil, el rival es complicado y bueno, al final nos llevamos un punto que lo haremos bueno el siguiente partido en casa. Sí, estamos trabajando muy bien, como tú dices, la dinámica yo creo que es muy buena, hay un ambiente increíble y tenemos mucha ambición por estar lo más alto, ¿no? Y al final lo único que queremos es sacar cada partido, llevarnos los tres puntos, hoy no ha podido ser, pero bueno, pensaremos en el siguiente y ya está. Sí, claro, al final ahora toca un parón, como ya he dicho antes, nos hubiera gustado irnos con ese parón con nueve puntos allí arriba, pero bueno, damos por bueno el punto aquí en Mallorca y ya pensando en lo que viene. Sí, hombre, estoy muy contento de estar aquí, de que el míste me esté dando esa confianza, ¿no? Y hoy, por ejemplo, he jugado 30 minutos, bueno, en el lateral derecho, estoy contento, muy feliz e intentar seguir trabajando para que lleguen esos minutos. Bueno, preveíamos un partido muy complicado, muy igualado, de mucha disputa y ellos son un equipo muy fuerte que tienen las ideas muy claras y aquí en casa son muy difíciles. Creo que hemos hecho un partido serio, no les hemos dejado llegar a poner centros, a hacernos peligro, hemos estado fuertes atrás y al mismo tiempo hemos tenido nuestros momentos de llegadas peligrosas. Una pena que no hemos podido aprovechar nada de esas y llevarnos los tres puntos. Sí, 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 como dices, empezamos con sensaciones un poco raras en casa, con una derrota cuando queríamos empezar muy bien y bueno, creo que la reacción del equipo ha sido muy buena. Un partido en Pamplona muy complicado donde sacamos tres puntos muy buenos, la remontada del otro día en casa y bueno, hoy un partido muy disputado donde hemos sumado un punto fuera de casa y seguimos sumando. Bueno, muy especial volver aquí al final, aquí he vivido tres años muy buenos, hasta hace poco, bueno, estos eran mis compañeros, mi vestuario, volver a verlos, volver a estar con ellos, muy emocionante y bueno, a ver si ahora puedo saludarlos a todos y antes de marchar. Bueno, partidu oso saia izanda, oso berdin duta agonda, disputa azkoko partido, basekigun euratemen oso indartxo adiala, eta oso partidu saia izango esala. Eta bueno, fuerte disputa ditugu balo eguztiak, gure aukerak eukitxugu, eta bueno, pena ba, hoyotako baten sin izan gale la horreti jarri. Nereztako, ba, hori, oso bere si izanda berriro una vueltatia, ba, amen iruz urte oso politpa zauditxut, eta bueno, oso polsi berriro tal dekidiak ikustias, eta dan ekin momentu bat egotias.